10 capítulos en los que diferentes investigadores, economistas y especialistas destacados hablan sobre educación, ciencia e historia en Figuras y rasgos del noroeste Una serie situada en el norte de México que profundiza en temas de común interés nacional En Una Voz con Todos, tú tienes mucho que ver ¡Gracias!